o la creación saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error que nos aparece en epic games launcher con un código llamado ls guión 0 0 0 6 ok para ello te va a dar tres posibles soluciones así que te invito a quedarte de ver todo el vídeo ya que cualquiera de ellas te puede servir la primera posible solución es que vayamos acá a la parte de abajo y le vamos a dar clic derecho luego le damos donde dice administrador de tareas si quieres entrar directamente puedes le das a lt control suprimir ok entonces éste cuando estemos acá en la parte de procesos vamos a agarrar acá vamos a seleccionar lo que dice epic games launcher le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice finalizar tareas cuando hayamos hecho dicho proceso vamos a cerrar allí entonces nos vamos a dirigir al icono de epic games launcher ok le vamos a dar clic derecho luego vamos a darle donde dice propiedades cuando estemos dentro de propiedades muy importante lo que vamos a hacer seleccionamos compatibilidad en compatibilidad vamos a seleccionar esta opción que dice ejecutar este programa como administrador luego de estar habilitado le vamos a dar donde dice aplicar luego le damos aceptar de allí este ejecutamos el epic games launcher y observamos para ese problema se solucionan si no funciona de esta manera pues yo los invito a ir a esta símbolo este icono de la computadora que estamos viendo acá le vamos a dar clic derecho y seleccionamos abrir el centro de redes y recursos compartidos esperamos unos instantes luego nos vamos a donde dice cambiar configuración del adaptador que se encuentra en la parte izquierda cuando estemos allí nos van a aparecer este icono de ethernet wifi el que tengan allí entonces le van a dar clic derecho luego le damos en propiedades se nos va a abrir una ventana como las que estamos viendo en este momento y seleccionamos donde dice habilitar el protocolo de internet versión 4 solo le seleccionamos ok y le vamos a dar donde dice propiedades cuando estemos dentro de propiedades este vamos a habilitar esta opción que dice usar las siguientes direcciones de servidor dns y vamos a colocar lo siguiente 1 1 1 1 y en dns alternativo colocamos 1 0 0 1 le damos a aplicar luego aceptar se van a cerramos todas estas ventanas y esperamos unos segundos para que surta efecto el dns si no le funciona con ella allí este intentamos para ver si el problema se soluciona si no le funciona como ese dns intentamos con este que era el que yo tenía 8.88 8 ok y luego colocamos 8 8 4 4 le damos a aplicar y luego aceptar allí cerramos todas las ventanas y observamos para ver si el problema se soluciona si no le funciona de esta manera pues vamos a tener que hacer lo siguiente vamos a ir acá al cmd de que más como como de qué manera mejor dicho tomarla acá a este lupa que estamos viendo acá o el buscador de windows y vamos a escribir cmd cmd entonces nos va a aparecer aquí la opción símbolo del sistema le damos clic derecho muy importante seleccionar la opción que dice ejecutar como administrador luego le damos que si entonces se nos va a abrir esta ventana la cual vamos a colocar un comando cual se lo voy a dejar en la descripción del vídeo entonces nosotros lo copiamos le damos clic derecho acá en la parte de arriba editar pegar le damos en enter luego volvemos a ir a la descripción del vídeo para colocar este segundo comando lo copiamos luego le damos aquí clic derecho editar pegar le damos en enter luego esperamos unos segundos para que surta efecto dentro de nuestra computadora reiniciamos la pc